La obra de Juan Carlos Zonganía Tras 40 años vuelve a los escenarios europeos la ópera Bomarzo, del compositor argentino Alberto Ginestera. Censurada por Indecente en Buenos Aires durante el golpe militar de Juan Carlos Zonganía, la obra toma cuerpo esta vez en el Teatro Real de Madrid. La belleza, la monstruosidad y el erotismo se unen para contar la historia de Pier Francesco Orsini, un noble italiano del siglo XVI cuya vida está marcada por la desgracia. La obra está basada en la novela del argentino Manuel Mujica Lainez, quien es a su vez el autor del libreto. En su nueva versión, Bomarzo aprovecha los avances visuales del siglo XXI, invadiendo la escena con cambios de imágenes, luces y colores. Serán cinco funciones y habrá tiempo de verlas hasta el 7 de mayo. Música 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 Gracias por ver el video.